Acá estoy todavía en el mero centro de lo que es Dallas, Texas. En esta oportunidad quiero compartir contigo lo que es otro de los atractivos turísticos que no debes de pasar por alto en tu estadía aquí en Dallas, Texas. Así que, ¿de qué se trata? Pues bien, se trata de lo que es la Pioneer Plaza. Es un lugar que es bien famoso que puedes visitar. Vamos a esperar la señal. Vamos a seguir. Va una güera, como dicen. Y acá tenemos la Pioneer Plaza. Es un lugar que es icódico del estado de Texas. Acá, como pueden observar, hay unos patitos que están acá. Pero vamos a ver un recorrido sobre esta plaza. Lo interesante de acá que podemos observar es que hay varias figuras de las reces. Las reces que se dan acá en este estado. Así que ya vamos a ver si nos logramos montar en una de estas. Miren, aquí están los cachos. No son sólidos. Es puro hierro. Pero es una escultura que están muy, muy, muy bien elaboradas. Pueden ver. Hay diferentes formas. Este tiene una D. No sé qué significará, pero bueno. Pueden observar acá que... Vamos a ver a este vaquero. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito más de iluminosidad a esto. Pueden ver. Acá está este monumento a los vaqueros de Texas. Pueden ver que está bien detallado lo que es la decoración. Pueden ver, está bien, bien, bien definido. Así que estamos acá en la plaza Pioneer. En la descripción de este video les voy a compartir todo lo que hay acá. Miren el contraste de estas esculturas. Vamos a ponerlo un poquito más así. Y pueden observar cómo contrastan estos animalitos con la metrópoli. Así que vamos a aumentar el brillo para que ustedes vean cómo acá están simulando que van saliendo de... Cruzando, mejor dicho. Esa cachucha me gusta. ¿Sos salvadoreño? Sí. ¿De qué parte sos? Yo soy de la capital. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio García. Jason Galvez, para servirte. Me puedes buscar como el youtubero salvadoreño en YouTube. ¿Está visitando? De visita. Sí, esta ciudad muy bonita. ¿Y tú andas de visita? Yo vivo aquí, solo que andamos con unos amigos de quinceanera porque lo vamos a tomar fotos ahora. Ah, qué bien. Bueno, un gusto. ¿Quieres mandar algún saludo a toda la gente de... Saludos. Saludos a mi gente allá de la Santa Lucía. De la... Ahí los vemos en junio 3. Ok. Un gusto. Muchas gracias. Pues bien. Mira, aquí nos saludaron con la cachucha. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que ya nos saludaron. Así que bueno, vamos a seguir nuestras... ¿Cómo se llama? Paseo por este lado. Es un lugar donde vienen muchos a darse cita. Acá. Bueno, algunos... Como pueden ver, vamos a seguir. Acá nuestro recorrido. De paseo. Vamos a ajustar de nuevo. Esto ahí está. Vamos a pasar por acá, por estas piedras. Ahí vamos. Ups. Y bueno, como siempre, que es tradicional, hay algunos que quieren montarse en estos réplicas de reces. Entonces, queremos más adelante, ver una manada de estas. Miren qué bonito se ve en esta tarde de sábado. Acá en lo que es la ciudad de Dallas. ¿Qué pasó? ¿Se me aburrió la camarógrafa? ¿Ah? ¿Se me aburrió la camarógrafa? ¿O quiere tomar fotos también ella? Es que la duele es su mano. Ah, imagínate cómo ando yo acá. Pues vamos a seguir. Pues bien. Vamos acá. Pueden apreciar acá. Un poquito más. Vamos. A subir. Más. Y más. Acá. Para que ustedes puedan tener un paseo. Una idea. De lo que andamos haciendo acá en la Plaza Pioneer. No sé qué significa, pero así es el nombre. Real. De este lugar. Así que vamos acá. Viendo. Estamos conquistando. Lo más alto. De este parque memorial. Así que ya sabes. La invitación. Está abierta. Para que te des cita. A este. Parque. Que estamos. Acá recorriéndolo. Poco a poco. Esperamos que no nos vayamos a caer. Uh. Así que esperamos. Que les haya gustado. Este. Video reportaje. Desde acá. Desde la Plaza Pioneer. No olvides suscribirte. A mi canal. Y compartir. Y compartir. Esta serie. De videos. Que estamos. Haciendo acá. Por nuestro recorrido. En la ciudad. De Dallas. Texas. Así que. Me despido. Desde acá. Hasta la la. Adiós. Hasta la la. объ выпuede.